La propuesta la hizo el legislador Gustavo Viales mediante un proyecto de ley que daría luz verde a un traspaso de la infraestructura que está en Paso Real a manos de la Federación de Municipalidades del Sur. Hoy presenté el expediente 22.648 en donde autorizamos al MOP a trasladar la planta de asfalto de Paso Real a las municipalidades de la zona sur, a la Federación de Municipalidades para que puedan seguir utilizando estas instalaciones, ponerlas a funcionar y que la mezcla de asfalto para las obras comunales, para las obras también de rutas nacionales sean más baratas. Tal como constan los diferentes informes enviados a la comisión y en donde puedan también tener acceso más rápido y más ágil y sobre todo más barato las municipalidades para poder asfaltar. Para el legislador, esta iniciativa tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la zona, que históricamente viene con mayores índices de pobreza en el país y también contribuirá con la modernización del Estado Nacional. Viales lamentó que desde su apertura la planta de Paso Real no haya sido aprovechada. Días antes de finalizar, la administración del presidente Luis Guillermo Solís inauguró la planta de asfalto ubicada en Paso Real, en Buenos Aires. Y posteriormente, iniciada la administración de Carlos Alvarado, se dio el anuncio por parte del ministro actual Méndez Mata del cierre de esta planta sin haber producido un solo gramo de mezcla asfáltica de todas las plantas del país, generando también un costo para el erario público y también significa que las municipalidades y el propio CONAVI acudan a empresas privadas para favorecerlas en acopla de material asfáltico. Esto ha desencadenado también una noticia importante sobre el uso de recursos públicos, en donde presenté una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público para poder aclarar sobre todo la actual situación de estas plantas de asfalto y la posible falta ética del MOCO. Dicha planta se destinaría para servicios locales y regionales vinculados con el desarrollo de la infraestructura vial, en especial para el desarrollo de planes, proyectos y programas relacionados con la infraestructura.